¿Le robaron a Argentina los Juegos Olímpicos? Hay debate. 1.37, habla de ti. ¡Grande, Centorca! Me parece una sub el Centorca, ¿no? Centorca, se escribe así, chat. Regálenle una sub, ¿no? 1.37. No, 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 ese la Argentina mayor. Pero Francia, tampoco es que haya venido tan bien en Eurocopa. No, y un España me gustaría. Te estoy hablando... ¡Hiciste español ahora que hablaste con Quesada! ¡Hiciste español, amigo! ¡Hiciste español, cabrón, cabrón! ¡Te cagaste con Quesada, yo te vi! ¡Te cagaste! Es verdad, le padre. ¡Quiero! ¡Que cagaste, amigo, te quiero! Yo también te banco, hermano, pero te padre. ¡Que cagaste, obvio! ¡Sí! 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 ¿Quién sois si bancáis a Colo-Colo, pues, güeyon? ¿Qué vais a bancar al único equipo que gana algo de Chile, pues, güeyonado? ¿Qué andáis por un lado vosotros con el Santada de los Giles Culeados, pues, güeyon? ¿Qué suya tenía ahí de una Libertadores, pues, güeyon? ¿Y al lado el escudo del Colo-Colo? ¿Vergüenza me daría nomás, pues, que hinchar al Colo-Colo, pues, güeyon? ¿Qué andáis por un lado vosotros con el Santada de los Giles Culeados, pues, güeyon? ¿Te creís fichas, güeyon? ¿Por qué salís en un stream, güeyon? ¿Con el brasileño, pues, güeyon? ¿Y el Fabio Uruguayo, pues, güeyon? ¿Pues no llegáis ni a la güedada mala, pues, güeyon? ¿Qué estáis? ¿Le hiciste muy mal al freestyle, que sea? Güeyon, vos sí creasís mal bancando al Colo-Colo, pues, güeyon. Yo soy el número uno del freestyle, pues, güeyon. ¿Vos quién soy, güeyon? ¿Ni te topo, pues, güeyon? ¿Ni sabís ni tu nombre, pues, güeyon? ¿Quién soy? Pues, puro anónimo como el Bollijón, ¿cacháis, pues, güeyon? Ni te conozco, ni te topo, ¿cacháis? Que habléis de fútbol y ni te callas, pues, el Fabri, ¿cacháis? Pobre, porque... Que Sada es un personaje, que Sada es un personaje. Yo consumo... Pues, güey, no soy un personaje, Fabri, porque yo soy, pues, puro frayte, pues, güey. Freestyle, yo cubro freestyle y... ¡Sí! ¿Quién es este tío? ¿Cómo se llama este anónimo, bro? ¿Quién es este tío, bro? ¿Qué está diciendo el chileno, hermano? Que ha ganado una Copa América y con gracia, bro. ¿Quién es este tío, bro? ¿Quién es este NPC? Quintana, Chile. Es Raxo. Güeyon, ¿recordáis que el mundo es muy pequeño, vos, güeyon? Pues, güeyon, no hay más vergüenza que ser chileno, vos, güeyon, que eso ser peruano, ¿cacháis? A los chilenos los puedo descansar como a los uruguayos, bro. Bro, conmigo los uruguayos y los chilenos no, que os descanso mucho. A mí me viene un chileno y le pongo la hora a Perú, cabrón. Quintana, Chile. Pues, güeyon, ¿pero quién soy, güeyon? Güeyon, pero casi, casi, pues nomás popistiendo de mujer, güeyon. A ver. Bro, bro. Pero, ¿quién es este, hermano? ¿Quién es este, bro? Pero si tu vídeo me has visto tiene 75k que no llega a las 100.000 views, cabrón. Este me quiere frontear. ¿Tú cubres freestyle? ¿Dónde, bro? ¿Dónde cubres freestyle? Nada más que veo aquí hablando... Mira, está hablando con un compatriota, con un peruano. ¿Dónde cubres freestyle, bro? ¿Qué? De boca, todo bocón. FMS, a ver. Y salgo yo. O sea, qué barbaridad, bro. Qué barbaridad. Ya me jodería, eh. ¿Qué vais a cubrir freestyle, güeyon? ¿Quién es el hermano del Razo, pues, güeyon? Es lo peor que tiene el freestyle, que se haga. Y vos sois lo peor que tiene el fútbol y Chile, pues, güeyon, y ni te conozco. Igual, igual y yo pe... No, no, todos saben lo que hace el tipo. Es como si tú fueras y dijeras, efectivamente, los argentinos están comprados por la FIFA. Ah, la verdad que lo haces también, perdón. Es algo parecido a ti, pero él es mala leche. A ver, disculpa, 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 disculpa. Quintana se llama... Disculpa, Quintana. Yo cuando dije que un freestyle le compró al jurado... Disculpa, eh. Estás en una, eh. Estás en una, bro. Yo cuando dije que un freestyle le compró a un jurado... ¿Quién era, bro? Que tú no. ¿Ustedes vieron que el Chiquitápia, ¿no? Mandó ahí una carta para la FIFA después de este partido? Es simplemente épico. Es simplemente épico de la intervención de este individuo. O cambio, de o parecer, de la charla. Y la convirtió en una charla mucho más interesante. Porque de los chilenos, yo aporte que hace el mínimo. Si me explico, simplemente épico. ¿Ustedes están viendo? Es un careta. ¿Sabéis que en su momento traté de aprender portugués? Duro, eh. Lo pasa que lo dejé al principio. Pero heis... Heis conozco y algunas palabras. Es un careta, da. Y ahí... Pero que sabes, si eres mala leche, que no pasa nada y yo te sigo. Probablemente no crees que eres mala leche con varias de tus publicaciones. ¿Como qué, locotrón? Que sois mala leche. ¿Vosotros creéis, chat, que sois mala leche, de verdad? Ya está, no... Ahí el Fabri viene a decir que no es la FIFA que organiza los Juegos Olímpicos. Es obvio. Lo he entendido. ¿Vosotros creéis que yo soy mala leche, chat? ¿Vosotros creéis que yo tengo mala aura? O sea, ¿yo creéis que voy a joder a alguien, hermano, cuando a mí me tratan de joder 24-7, cabrón? Mira a este señor, de la nada. ¡Ay, frita! ¿Quién es este tío, hermano? No lo conocen ni su país, cabrón. ¿Quién es este tío, bro? Mano, a mí, mira, a mí si la gente me conocieran, absolutamente todo el mundo coincidiría que soy un cacho de pan. He dado trabajo, oportunidades, de todo, dinero, hermano. Hasta dinero he regalado, bro. ¿Entiendes? Hasta dinero. A gente que le hacía falta, cabrón. Y nunca lo he dicho, bro. Yo, hay freestylers, bro, que le he regalado dinero, hermano. Para que no los pelen, bro, ¿entiendes? O sea, movida, bro. Yo me podría poner a hablar movida, bro, que no quiero hablar y ni hablaré. Pero ya os digo, hermano, yo he regalado dinero, bro. A gente que la estaba pasando muy mal. A mí, que no me vengan a joder, bro. Yo sé lo que soy. A mí, no me hace falta que me venga un tío a avalarme, a acreditarme, a decirme qué. Yo sé la que hay, hermano. ¿Entiendes? Yo sé la que hay, bro. Y ya está. Yo soy una persona que soy, no justa, que también, sino ecuánime y equidistancia. Yo mañana puedo salir y decir, Nava, estás equivocado. Alex, estás equivocado. ¿Por qué? Porque no tengo ataduras. Yo no soy el amigo de, yo no estoy casado con una empresa. Yo dependo de mí, de mi público. ¿Entiendes? Pero que sea, nadie te quita eso. Y en eso es capaz de ser muy bueno de eso. Pero también mucha gente le ha malo leche. Tipo, RAPD, MONS, LETRA, HANDER. No. Soy vehemente. Soy vehemente, que es distinto. Pero no soy mala leche. Yo no tengo malicia. Yo cuando hago una crítica a RAPDER, no la hago con malicia. Cuando se le hagan MONS, LETRA y HANDER y compañía, tampoco. Yo lo hago con vemencia y lo hago tratando de ser justo. A mí lo he defendido de muchos abusos de RAPDER. Yo a MONS le he dicho la que hay, pero para que mejore él como artista, no para hundirlo. A LETRA, hermano, lo mismo. Y a HANDER, bueno, pues HANDER es un paquetón, bro. ¿Entiendes? Acabo de ser mala leche, ¿no? Nada, es broma. HANDER, hermano, se le pasó el arroz, lamentablemente. Se le pasó el arroz. Es broma, manchada. Nada, soy picante. Lo que soy es picante, bro. Soy picante. Pero nunca mala leche. A vos por números te sería fácil polemizar y subirte al barco de Troll Navas a la Superliga, pero elige mantener tu coherencia. ¡Obvio! Navas tiene que cumplir unos requisitos mínimos para ir a la Superliga y ser campeón internacional o campeón nacional, bro. O sea, Navas se está forjando. Pero hay mucha gente que me viene directamente a los shows y me dice ¡Ah, va a decir que Navas a la Superliga! ¡No! Navas a la Nacional. Navas que haga su papel, haga su camino y luego ya veremos. Igual pienso que Navas daría más espectáculo que LETRA, por ejemplo. ¡Espectáculo, entiéndase! Pero no está listo, no está preparado todavía para una Superliga. ¡Keep calm! ¡Keep calm! No lo quememos, como queman otras posibles promesas de freestyle, ¿no? ¿Y cosas que tienen que mejorar LETRA? Pues sobre todo a LETRA lo que le falla en la cuarta barra es lo que le falta, es el punchline, es el más mordedor. Es un perro muy hablador pero poco mordedor en el sentido de que te viene armando un punch muy bueno, tal, pum, coherencia, tal, y luego llega y cuando hay que meterla no la mete, entonces tú sabes, ¿no? Pero ya digo, en general, chat, yo siempre trato de ser eso, contundente, vehemente, como soy recto, justo, cortante. En ese sentido, a lo mejor puede que me falte algo de tacto, pero yo toda la vida he sido así. Recto. Al pan, pan y al vino, vino. A quien le guste bien, a quien no le guste que mames, no hay más, pero yo, si hay algo de lo que puede estar totalmente seguro, que esto no lo puedes decir de nadie más, es que cuando te felicito y te digo que lo has hecho bien es de corazón. Y es porque realmente lo has hecho bien. Bueno, mañana, Mons, que dices que tanto lo vilipendio. El día de mañana, Mons, hace una gran batalla y yo voy a ser el primer en decir, tu polla, hermano. Pero como lo van a despedir, no lo vamos a ver. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch a tener un problema en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa.